Bueno, si el cambio de nombre de la región Lima, o bueno, ya se llamaría gobierno regional independencia, va a traer beneficios económicos para las nueve provincias que integran este gobierno regional, yo creo que sí estaría de acuerdo, no tendría por qué negarme a esto, porque si va a traer mejor distribución de la economía del país, yo creo que está bien, porque favorecería a los distritos de la parte alta, que son menos beneficiados. ¿Todavía no han tenido un conversatorio, se puede decir, con la alcaldesa? No, todavía no, me gustaría empaparme mucho más sobre los beneficios que va a traer, pero a grandes rasgos me he informado de que se va a distribuir mejor la riqueza, la economía. Entonces, si es así, yo creo que sería de gran beneficio para las nueve provincias de la región.